Comenzamos con el primer bloque del programa, amigos de ATV, para disfrutar lo que fue este resumen especial que ustedes tendrán de la última competencia del Campeonato Nacional de Circuitos con el nombre de Ali Eid Ali, en homenaje al faraón que nos dejó el año pasado. Así es, un homenaje que se hace a don Ali. Bueno, cinco carreras ya, Rafael, ¿no? Así es, hemos disfrutado las cinco, hemos compartido a través del Facebook Watch, transmisiones en vivo, de las mismas, pero sobre todo, los resúmenes especiales por ATV, la red que Bolivia ve. Y no podemos dejar de lado el resumen de Potosí, hay que mencionar a pilotos destacados, pero en particular al piloto que lleva el sello de pura energía. ¡The Punisher! Volvió a ganar y esta vez la general lo hizo, Johnny Tarqui. Exacto. Impresionante. Terrible, en el circuito de Cerro Rico anduvo como loco Johnny Tarqui. Otro piloto que también lleva el sello y que estamos muy contentos y lo felicitamos de manera muy especial, es Beymar Moyata, que ganó también el campeonato. Exacto, muy jovencito él, bueno, tiene 16 años, pero lo ven así, no creen cómo corre, es increíble, vamos a ver enseguida también. Ese espectacular trazado que hoy los potosinos disfrutan y se llama el Cerro Rico, el circuito del Cerro Rico, así que prepárense porque aquí estamos con la última fecha y los campeones de Potosí. Imágenes espectaculares del Cerro Rico de Potosí para describir el detalle de lo que a continuación les ofrecemos por ATV en el programa Pura Energía. Quinta fecha del campeonato nacional, categoría RC4, los bólidos más modernos y espectaculares, los Peugeot. Vemos en imágenes a Pedro Lagrava y Hernán Daza. Ascensos, descensos, curvas, cerradas, zigzageantes, hermoso el trazado del Cerro Rico y la performance de Pedro Lagrava en el tercer lugar de la RC4 en Potosí. En algunos tramos con piedra y otros con asfalto, 13.49 la primera vuelta, 13.19 la segunda, mejor, un montón. Peter Lagrava en la segunda pasada. Logrando un promedio de velocidad de 75.5 kilómetros por hora, lograba 45 puntos en el campeonato, llegaba con 27. Y aquí tenemos a Johnny Mamani en un descenso espectacular junto a su navegante Steve Kahnke. Definitivamente uno de los favoritos también para llevarse tiempos en la general, realmente muy buena performance. 13.30 en la primera vuelta, 13.19 en la segunda. 26.50.19 su tiempo general de las dos giros le dieron la posibilidad de ser segundo en Potosí. Y gracias a esta gran performance, sumar de 43 puntos a 69 para ser el campeón de la categoría RC4. Y aquí está el ganador de la jornada, realmente arriesgando al máximo, yendo con todo ahí al límite, el piloto Kevin Vázquez junto a Rolando Enríquez. Imágenes espectaculares del piloto Kevin Vázquez junto al picante Enríquez, lograba un promedio de velocidad de 77.5 kilómetros por hora. Llegaba con 49 puntos y salía con 64 su campeón nacional en la RC4, Kevin Vázquez, junto a su navegante Rolando Enríquez. Manejo prolijo y espectacular en cada sector de la pista, dominio al máximo de la máquina. Y segunda victoria frente a Johnny Mamani. Recordemos que el perímetro de 17 kilómetros tenía 5 de asfalto. Los ganadores en el podio, el RC4. En primer lugar, Kevin Vázquez, segundo Johnny Mamani, tercero Pedro Lagrava en la RC4. Al hilo tenemos al flamante campeón de la categoría, Johnny Mamani. Y el detalle de los escaños de esta maravillosa categoría. En este estreno de El Circuito Cerro Rico de Potosí, nos vamos a la RC2N. La presentación de Reynaldo Corz y Javier Corz, mala fortuna, abandonaron en la primera vuelta. No obstante, queda claro que era uno de los favoritos en Potosí. Y esperemos mejor fortuna en las próximas competencias. Linda entrada a la curva, pero que lamentablemente, además de mostrarnos la gran potencia de la máquina, no pudo lograr terminar la vuelta número uno. Y nos vamos a quien ganaba la prueba hasta el primer giro. Tenía 12.44, Néstor Tarki se ponía en la punta de la RC2N. Era el primero de abrir ruta en esta categoría. Néstor Tarki, un piloto que se dedicó a los rallies este año y quería sorprender en circuitos. Consagración del nuevo campeón en la categoría. Linda entrada a la curva, cerró su participación en Potosí, sumando el puntaje adecuado. Corrió con mucha cabeza Ali Jr. junto a su navegante Marco Arteaga para darle una nueva alegría al automovilismo paseño. Allí está, con seguidores en todo el país entrando al asfalto, Ali Jr. junto a Marco Arteaga. Con un promedio de velocidad de 73 kilómetros por hora, llegaba con 62 puntos y se encumbraba campeón con 74. Y aquí está su inmediato perseguidor, Gary Maldonado. Gran manejo, gran trabajo. Promedio de velocidad de 77.8 kilómetros por hora. Llegaba con 55 puntos a esta gran final y salía con 68. Subcampeón de la categoría Gary Maldonado. Junto a su navegante Hernán Daza. Realmente apretaba al máximo el piloto Gary Maldonado. Mientras tanto vemos ahora una imagen del salivo 9 de Deymar Tarki junto a Rodrigo Candia. La gran participación de Deymar Tarki le dio la posibilidad de ser tercero en esta competencia en Potosí. Con un promedio de velocidad de 79.4 kilómetros por hora, llegaba con 51 puntos y terminaba con 65 el campeonato Deymar Tarki. Constante en todas sus participaciones en la zona de podio y en la última fecha fue local. Gran participación en el Evo 9 de Deymar. En el descenso la máquina que logró el primer lugar en la competencia con un promedio de velocidad de 80.6 kilómetros por hora. Se llevó la RC2N en su tierra el piloto Christian Tarki. 12.44 en la primera vuelta y 12.42.51 en la segunda. Eran realmente tiempos muy buenos, muy veloces. Impresionante el piloto Christian Tarki que se lleva el primer lugar en Potosí. Primero Christian Tarki, segundo Deymar Tarki, tercero Gary Maldonado, cuarto Ali Jr. Con este resultado el campeón nacional, el bicampeón de la categoría es Ali Abolnud. ¡Ali Jr! Y nos vamos a la Proto. Máquinas veloces, Rolando Chocho Cariaga y Dalia Andrade no tuvieron mucha fortuna en la primera vuelta 22.38 y en la segunda lamentablemente se quedaron por problemas mecánicos. No obstante lograron el campeonato 2024 por la puntuación y su consecuencia en el campeonato. Y aquí tenemos al piloto más joven de la jornada, el debut de Stefano Cariaga. Gran presencia junto a, en este caso, un gran piloto como navegante, Mariano Méndez. Primera vuelta con 13.18.77, gran performance del más joven. ¡13 años! En el Suzuki Swift Naranja, mostrándose frente a los mejores en esta categoría muy difícil. 77.5 kilómetros por hora era el promedio de velocidad del joven piloto Stefano Cariaga que mostraba sus primeras armas. Y nos vamos al piloto que logró la segunda posición. Esta vez se quedó en la Proto, no pudo culminar su máquina para la RC2. Juan Carlos Tarqui, de gran participación. 79.7 kilómetros por hora su promedio de velocidad para los 34 kilómetros de competencia. ¡Allí está Juan Carlos! ¡Allí está Juan Carlos! ¡Allí está Juan Carlos! Y en el primer lugar, un piloto espectacular, siempre al límite, favorito en las competencias. Y esta vez se llevó la general, Johnny Tarqui. El piloto de pura energía, The Punisher, logró no solamente ganar las categorías, sino se llevó todo. Ganó las generales, ganó a todos, Johnny Tarqui. Con un espectacular promedio de velocidades, más veloz en el Cerro Rico. 84.5 kilómetros por hora, se llevó la victoria. Johnny Tarqui. Además, marcando el récord de giro en la primera vuelta, 12 minutos, 7 segundos clavados para el bólido Kia Rio, conducido por Johnny Tarqui y su navegante Abel Salazar. La revelación del automovilismo boliviano del 2024 se llama Johnny Tarqui. Segundo, Juan Carlos Tarqui. Tercero, Estefano Cariaga. Cuarto, Chocho. Hay que ponderar también la gran presencia de Abel Salazar, un gran motivo para este encumbramiento. Y ahora vamos con el detalle de la proto del campeonato de circuitos. Campeón, Rolando Chocho. Cariaga, 74 puntos, subcampeón Johnny Tarqui, 23 puntos y tercero, Cristian Solís de Cochabamba, 17 puntos. Y nos vamos a la categoría RC2 en el circuito Cerro Rico de Potosí. La máquina más potente y el piloto Rolando Cariaga de Urralde y su navegante Juan Pablo Vargas, 12.37 en la primera vuelta, 12.39 en la segunda. Brilló durante todo el campeonato con grandes posibilidades de mostrar su manejo en una máquina sensacional. Rolando Cariaga junto a Juan Pablo Vargas culminaron en esta quinta fecha del campeonato Alí e Idalí con una gran performance su participación. Y con estas maravillosas imágenes cerramos la entrega de lo mejor en Potosí. La quinta fecha del campeonato nacional de circuitos. Por ATV en tu programa favorito. Pura Energía. Pura Energía.